el segmento preferido de todos los dominicanos, el más intelectual en este momento, estamos aquí en los Rompepiedras y es A La Franca con Mr. Blanco. Estoy indignado, estoy muy indignado de todo lo que está pasando en las redes. ¿Qué significa indignado? Una persona que se siente molesto, eso mismo, que no se siente orgulloso de lo que está pasando, que se siente avergonzado y molesto también. ¿Tú cómo se hace eso? Estoy muy avergonzado con lo que está pasando en las redes. Anda un tal Melvin por ahí, hablando saco de plepa en las redes, comentándome saco de palomería en toda la vaina que comenta mía. ¿Te recuerda el día que yo fui Ander Pachá? ¿Te recuerda? Que aquí está el video, míralo aquí. Pero ahí que está la cámara, no aquí. Tú eres vico. Tú estás mirando la cámara. ¡Que me pilliste un favor! ¡Que casi me lloraste! Pero a quién es que tú le hable aquí. Al tal Melvin. Mira la cámara ahí, loco. No me interrumpa mi segmento. Lo que pasa es que él te está viendo la pluma. Espérate, espérate. La pluma es ser rapa, pollo. ¿Te recuerdas cuando yo fui al Pachá? Que tú me rogaste a mí a que te diera sonido. Que mira el video aquí. Me pusiste a cargar una tipa que yo ni conozco. Que mi mujer me pelea en la casa. Miren el video aquí. Te lo voy a mostrar. La producción va a... Ahí. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí. Se ve ahí. Mírala ahí, se ve ahí. Mírala ahí la cámara, aquí. Ponla en el micrófono. Ponla en el micrófono. Ponla en el micrófono y queda ahí. No, no, es un video, es un video. Pero cortéalo para allá. Pero siéntate, siéntate. Siéntate. Para allá, para que se vea. Cortéala para acá, mi teléfono. Ponlo así, mira así. Mira la cámara aquí. Ponlo así, mi teléfono. En el televisor. En el televisor. Es lo que era, que esto es serio. Pero mira la cámara ahí. Mira la cámara ahí. Mira, mira dónde tú sales. Ahí. Que me rogaste ese día. ¿Cuál era la cámara? Para ponerlo mal. Ok. Me rogaste ese día. Casi me lloraste. Ya, apágalo. Copia el rey, copia el rey. Me lloraste. No, no, ningún copia el rey. Para que hagas ese video. Ese video cogió casi un millón de views. Entre fans. Ya, y tú quieres dejar dicho. Inter a todos lados. Güey, tú quieres dejar dicho. Después de ese video. Tú te diste a conocer. Pero que. Oye. Tú fuiste. ¿Por qué? Gente. ¿A dónde ese video se fue viral? Sí, es verdad, es verdad. Además tiene 500 mil views. Oye, ahí. Se hizo viral. Se queda tuaje, tú se la quita al otro. Es que este mequilla. 500 mil views hay. Es que para ti. Nada más es viral. Alcalo Doral. Viste, pero lo vio 500 mil views. Sí, sí. Ya cállate. Lo reprodució 500 mil views. Tú sabes muy bien qué grande atrás estoy comentándote. Es que tú le quieres dar esa. No me interesa. Mira, mira, mira. Te veo hablando de mí mal en todos los comentarios. Hablando vaina. Convido no te sabe. Yo te amo. 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 Yo no soy la bandida. ¿Y qué tú le haces? Le rompo la... Tú le apareciste. Tú le apareciste. Y le dices como una mujercita. Yo te amo y te doy un sol. Te amo. Y te... Y cae como un tomate. Míster Blas. Míster Blas. Míster Blas. Míster Blas. Míster Blas. Que tú le rompes. Que tú le rompes. Yo le rompo la. Míster Blas. Yo te voy y le... ¡Madre! Míster Blas ni esa mala palabra. Yo te conozco a ti. Yo te conozco. Ese ya tú me pagaste pa' eso, pues. Míster Blas, ¿y tú no estás haciendo eso pa' buscar sonido con él? ¿Pa' buscar sonido con qué? ¿Y yo con lo que hace rato a su madre? Pero él... Él está de que... Él está de que me ha pegado que tú. No, él está de que me ha pegado que tú. Me ha pegado que yo, ¿y cuándo? Él está generando más que tú ahora mismo, dije. ¿Dónde? Dije que en la plataforma. Bueno, porque lo buscan. Buscan la entrevista a hacer mí, buscan la D. Y su última vaina, búsquenla y buscan la D. ¿Quién lo hizo famoso a él? Yo lo ayudé porque él me pagó. Pero ese es ni famoso, ¿eh, todavía? ¿Qué es lo que le hace? Yo te hice famoso a ti. Y después de ahí, te diste a conocer y DJ Topo te llevó pa' allá. Porque DJ Topo me sigue a mí. Cuando DJ Topo te vio en el Instagram mío que DJ Topo no te conocía a ti. Y dale gracias a DJ Topo porque tú eres un malagradecido. Ahorita dice que DJ Topo no te ayudó. Dale gracias a DJ Topo que por DJ Topo tú estás haciendo algo en tu vida. Maldito diablo. Y si DJ Topo te llamo ahora mismo que te vas a dar un millón de pesos para que te vayas a la pandemia. ¿Qué tú vas a hacer? Yo no soy traicionero. Yo soy de los rompepierras. Al revés. Al revés. Melvin, es tontón. ¿Qué te habla? Dígame. Aquí está Mr. Blatt diciendo que él te pegó. Él lo sabe. ¿Verdad que él hable? ¿Qué habla? ¿Tú conoces a Mr. Blatt? No, en verdad no. ¡Oh! Dije que un video de Ander Pachá. Dije que tú lo pusiste acá a algunas mujeres. Y que él te grabó y ese video fue el más viral. Al revés. Mr. Blatt tiene que agradecerme que ese día yo lo ayudé mucho. Cuando fui a Ander Pachá. Porque hasta la rajada de la larga salió en televisión de él. Pero recuérdate, recuérdate. ¿Quién fue el del plan? ¿Fuiste tú o fui yo? No, el del plan, en verdad... Melvin, está cagueando. Dilo, dilo. Déjeme hablar porque es el problema. Por eso lo cojo llamando. Dile la verdad hoy. Déjeme hablar. La verdad es que Mr. Blatt me dijo, vamos a hacer un negocio para hacer un show de hino viral. Y yo le dije, ¿qué hacemos? Mira, vamos a cargar una tipa, tú me caes atrás y yo te voy a hacer un pago. Y yo dije, ¿de qué manera tú me vas a pagar? Ah, con el polvo blanco, lo que todos los influentes usan. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Colgó, colgó! ¡Eh! ¿Qué te queda? ¿La verdad estás ahí? ¡Ah! Sí, la verdad está ahí. ¡Ay, Dios! ¡Celulano! ¡Qué fue el señor! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Me lo amable! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pero ese día, Melvin fue a Melvin. Pero le diste. Se dio a conocer. ¿Por qué le diste? ¿Por qué le diste? Fue por eso. Yo le dije, a mí me gusta ganas de hablar a mujeres. Ey, ey. Hay que decir la verdad. Pero si me había gustado los hombres, te doy a ti. Hay que decir la verdad. Yo vi un video viral en las redes, que tú andabas con bocas chulas en el carro. No, no, no. Ese día íbamos a hacer una entrevista contigo. Ah, no, no, no. Mentira de eso. Espérate, espérate. Mentira de eso, mentira de eso. Íbamos para una cabaña. Para una cabaña. Para una cabaña este día. Para una cabaña este día. ¿Para dónde? Para una cabaña. El video está ahí. Vamos, Juan. Para la próxima. Para la cabaña. Para una cabaña. No soy un hombre de familia, coño. Ven, ven. ¿Parte, Blas? ¿Qué se da? ¿Qué, coño? Míster Blas, ahí yo no le creo a ella. ¿Tú sabes por qué yo no le creo a Bocas chulas? ¿Por qué? Porque Míster Blas nunca en su vida pagaba una cabaña. Era él que la pagó. Era yo que la pagó. Era yo que iba a pagar la cabaña. Míster Blas no paga la cabaña. Pero era él. Él me dijo, yo te voy a llevar. Tú me voy a hacer daño. No. Tú me dijiste, yo te voy a llevar. Me quieren hacer daño con mi familia. Tú me dijiste. Tú me dijiste, yo te voy a llevar. Con mi hijo de familia. Y quieren dañar mi relación. Míster Blas. Míster Blas, oye esto, oye esto. Díselo a él, porque yo te conozco desde los viejos tiempos. Él te va a defender. No, porque. Porque es tuyo, él es tuyo. Tú nunca en tu vida con tu dinero has pagado una cabaña. Y yo no le creo a él. No, yo no he pagado cabaña. Nunca. Porque tú me dijiste, oye, oye, oye cómo fue. Oye cómo fue. Él me dijo. Yo le he hecho intercambio con Villa. Pero no la paga. Pero no la paga. ¿Quién la pagó? Yo lo vi llego. ¿Quién la pagó? Déjame decirte. Déjame decirte. ¿Quién la paga la cabaña? Tú me dijiste, yo te voy a llevar. Pero tú vas a pagar la cabaña. Tú la ibas a pagar. Sí que yo iba a pagar la cabaña. Ahora, recuerden que ese día, íbamos a hacer entrevistas de Tontón. Y Tontón me dijo, montalo a él. No, no fue ese día. No cabe aquí. Tú me excusas, pero yo le quiero a Mite Blas. Te voy a explicar por qué. Ustedes se están haciendo locos. Mite Blas acaba de explicar aquí que quien hizo viral a Melvin fue él. Y Melvin públicamente acaba de admitir que la idea fue de... Aunque él le pagó con un polvo. Un polvo blanco. ¿Y por qué Blanco? ¿Por qué? Porque él cae lo polvo blanco. Y viste lo que dijo el otro día en el video. No, mira. Él ha estado con hombre en cabaña. Sí. Él lo admitió a Melvin. ¿Te acuerdas? Fui yo que lo pegué. Melvin admitió. Oye, que lo admitió que él lo pegó. Él no lo admitió, no. Mentira de esto. Melvin admitió de que tú fuiste a que lo pegaste, pero también él admitió de que tú se lo pegaste. Que tú le pagaste. No, no. El polvo blanco. El polvo blanco, él dijo. Eso no pasó. No, pero fue. Y recuérdate que cuando DJ Topo te vio en mi íntegra, que vio el talento que tú tenías de mariconazo, te llevó pa allá de una vez. Tú quieres que dame la gracia y no te acabándome los comentarios. Y si él sigue acabándote. Y si tú haces una palomería, un paso en falso. ¿Qué tú le vas a hacer? Te rompo tu cabrera. Y conmigo no, oíste. Y la madre no. Oíste. ¿Y por qué tú no me la rompiste a mí? Ah, le gustó, le gustó, le gustó, le gustó, le gustó, le gustó. A mí me la... No, no, no. Porque ayuda, él no te rompió la madre. ¿Tú sabes por qué? Ajá. Porque te rompió la... Sí, por eso. Tú estás loco. Yo no me imagino este encuentro con ese huevazo más grande que este. Porque tú lo tienes chiquito. Porque tú sabes que... Yo lo tengo chiquito por lo repuntable. Ah, porque yo lo vi. Lo sacó los otros divinos. No, yo se lo vi en la cabaña también. En la cabaña ya se lo vi en la cabaña también. Eso es lo que gustan, le llegaste. ¿El qué? Porque yo he estado con tigres que tienen mangueras y se pasan para... Lo dijo. No de lo que ustedes piensan. Lo dijo. No de lo que ustedes piensan. No de lo que ustedes piensan. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Sí, acláralo. Eh, bocachula, tatuaje. A la cuenta de tres vamos a decirle esto. Una, dos y tres. Bienvenido al clan de nuevo. Dígame. Bienvenido al clan de nuevo. Yo he hecho un dos para dos. Dígame. El tipo con tu mujer y yo con la mía. Y la tipa de si ha pasado con mi vida. ¿Por qué tú tienes que tener mangueras? Tatuaje. Te admiro. Tú no coges gancho. Ay, no, no, no. No coges gancho aquí, pero allí lo coge todo. Mi respeto para tatuaje, señores. Que no coge gancho. Un guetón. Te llegaste un chiquito, pero juguetón. Pero una pregunta para que aclare, porque ellos te quieren hacer daño. Yo soy el único que estoy contigo en la buena y en la mala. Cuando tú estuviste con el hombre, cuando tú estuviste con él, ¿cómo fue? En la mala. Con Melvin. Cuando tú estuviste con Melvin, real. No, yo no estuve con él. Yo fui a Ander Pachá y él me dijo, loco, casi me lloró, me dijo, loco, yo quiero hacer esto, esto y esto, para coger un sonidito, porque ando en Joseo. Estoy aquí en Ander Pachá, pero no suena ni en mi casa, suena. Esto nadie lo ve. De llegaste, me dijo así. Él dijo. Y contigo, yo puedo coger un sonidito. Y él me dijo, mira, vamos a hacer esto, esto y esto. Y yo le dije, pues está bien, vamos, dale. Inmediatamente salió eso. Eso se fue viral. En mi íntegra, en febrero, en todo lo largo. Pero, ¿con qué él te pagó? Y DJ Topo me sigue a mí. ¿Con qué te pagó? Yo conozco. Yo conozco mi internet. Mi Teblar siempre. Mi Teblar no trabaja de balde. A nadie dice que una promo. ¿Tú trabajas de balde? No. A nadie. ¿Cuándo te pagó? Como tú pagaste a Melvin, ¿cuándo te pagó? No, porque yo estaba en el programa. ¿Cuándo él te pagó? El polvo blanco. Para mí, él era el organizador de ahí. El polvo blanco. ¿Qué llegaste? Yo lo voy haciendo mucha vaina. Tú para acá, tú para acá. Pero, ¿quién le dio el polvo a quién? Yo dije, bueno, este organizador de aquí no sé lo que él me dijo. ¿Quién le dio el polvo a quién? ¿Tú a él o él a ti? ¿Qué polvo? El que usted le echaste. El que tú le echaste. ¿Cómo así? El polvo blanco que tú le echaste. Te vas a dedicar ahora. ¿Pero tú no lo escuchaste? Pero tú no sabes que es el tigero que quiere que vayas. No, tú se lo echaste. Tú se lo echaste. No, no, es nada de esto. ¿Por qué quieren desbaratar a mi familia? No, yo me junté. ¿Me quieren hundir? Yo me junté con una tipa. Me quieren ver bajas. Y el que te rompe tu familia, ¿qué tú le haces? Yo rompo la madre. Le doy el... Es la madre. Yo me junté con una tipa hoy que me dijo que tú usabas eso. Es que no es de ese polvo blanco que él habla. Sí. Es del polvo blanco de lo que uno vota. Me junté con una tipa hoy que me dijo... Es que te pueden decir lo que sea. No, yo meto la mano en candela. Te la hago enseñar. Te la hago enseñar. Y ni eso estoy usando. ¿Desde cuándo? ¿Qué tiempo tú tienes que dejarte eso? Desde que no estoy yendo a los padres. Mi gente, si quieres arreglar tu crédito... ¡Cuán crédito es la solución! Con atención a ti que está en Nueva York y no tiene crédito. Juan Crédito te lo arregla. Si quieres financiar lo que sea un apartamento. Mercedes Benz, lo que sea. Juan Crédito es la solución. Juan Crédito. Juan Crédito. Juan Crédito. Juan Crédito. De los 30 mil dólares que está con el tatuaje, por favor, manda 5 mil para acá. ¿Qué es eso? Sí, sí. Quiero agradecerle, aprovechar el momento para agradecerle y decirle a usted que ya tonto pertenece a la familia Tricky Trinky, de que estamos en la churchi y ya... ¡Coño, no me corrompa tanto en cemento, coño! ¡Cállate, hijo de diablo, que tú me tienes ganas de todo! ¡Déjame darme promoción! ¿El titán o algo? ¿El titán o qué? ¿El cemento? ¿O panán? ¿Qué más que hay? Yo conozco al titán. ¿Cuál es el titán? ¿Cuál es el titán? ¿El titán es un cemento titán. Cemento titán. ¿Y el barco que se hundió? ¿Y el barco que se hundió, cómo se llama? Titán. ¿Titanic? Titán. Ok, ok. ¿Pero el barco que se hundió? El chiquito fue titán. Está bien. Y a que tú le dices que le pagaste con el pelo blanco, que tú pegaste, ¿cómo se llama? Yo lo pegué, pero yo no le pago con el pelo blanco. En tu mismo segmento yo te voy a hacer una pregunta. A ver si tú de verdad, tú tienes corazón. ¿Qué tú prefieres? ¿Que se te caiga el miembro o que se muera tu mamá? Que se me caiga el miembro. Pero a cada rato se caiga. ¿Qué te caiga el miembro o que se llama? ¿Qué te pasa a todos los hombres? ¿Qué te pasa a todos los hombres? ¡A que no te pasa! ¿A ti te ha pasado? ¡Claro que sí! ¡A mí tampoco! No, no. ¿Mister Blas? ¿Lo que pase? ¿A ti te ha pasado? A mí nunca me ha pasado. ¡A todo el mundo le ha pasado! ¿Qué ha pasado a ti? Claro que le ha pasado. ¿Se te ha caído? ¿Se te ha caído? ¿Dónde me decís? Lo que pasa es que ya se le no le supo preguntar. Porque él dijo que si se te cae o que esto. Es que se le cayó hace mucho. A él no se le para ya. No, a mí se le para. Es que el amor y el perico no deja que se le pare. Se para. Bien, se para. A veces. Pero hay veces que uno como que baila y no sé, como que pasa un momento así y todos todos los hombres lo saben. ¡Ay no! Esa mentira. ¿Qué pasa? Esa mentira. Que pasa un momento como que no baila, como que... Como que... No, no, tenemos un problema los hombres a veces. ¿Cuál? Que cuando eso pasa hay que jumpiarlo para que la vaina suja. Y a ti te ha pasado. ¿Por qué lo he visto yo hasta en vivo? Pero con un dedo al diseño. En vivo. No, hay video por ahí. ¿Qué? Espérate. Pero a Mr. Black... ¡Ay sí, ay sí! ¡Ay sí! ¿Qué? Señores, Mr. Black, confía. Hay una amiga mía. ¿Qué? A mí es que jumpiarme con un dedo. No vengase que todo es que te va a hombre que todo es que... Pero cuando a usted le pasa eso es porque usted está empericado. ¡No, deja que tú todos se la fiendas! ¡Deja que tú todos se la fiendas! Cuando a usted le pasa eso es porque usted está empericado. Que no hay que parar a mí. Sí, a mí no hay que parar a mí. A mí no hay que pasar a eso. Hay Molly que te baja el juego que no se te quiere matar para ni matar. Y hay Molly que se te para muchísimo. ¿Qué hay Molly que se te para muchísimo? Llegate. ¿Te han jumpiado, sí o no? Una mujer, ¿para qué? Porque tú te curas conmigo. A mí no me miren ni me ríen ni te rías conmigo. Y te mamas del culo. Tú también coges lucha para que se te pare y yo no lo vi. A mí no. ¿Dónde se le pudrió la boca a esa mujer? Yo te vi. Pregúntale a la mujer tuya. ¿A la mujer? ¿Qué? A la mujer de él pregúntale a ver. ¿Qué? Pregúntale a la mujer de él. ¿Qué? ¿A la que él le da? A ver. A nadie. A la de San Cristóbal. ¿Tú estás mujeres que el de Entrevíte y Vanda? Al micrófono. La, la, la. ¿Tú estás pila? Ey. En el domingo. ¿Tú estás pila? Yo lo que viajé estoy cogiendo lucha para que se le pare en un video. En el dos mil... ¡Tontón va a hablar! En el dos mil veinticuatro. No existe una sola persona que se haya casado más que tatuajes en el dos mil veinticuatro. ¿Qué hable? ¿Tú lo ha conocido como psicomujer? ¿Cómo que no? Mira, la primera que tú tenías. No, la única. La de Piantini. Del dos mil veintitrés hasta ahora, como cuántas veces tú te has casado. No, no diga que por el anillo, porque por el anillo fue una sola vez. Es que no la oficinó con su cara. Es que no la oficinó con su imagen. Dos veces. Sí, ya. Oye, oye. Es que él no lo hace por amor. Él lo hace para limpiar su imagen. Tú sabes que me llamó la atención... Qué f*** el dijo. Es que no lo hace por amor. Es para limpiar tu imagen. A mí me gustan las mujeres. No, no. Él dice para limpiar tu imagen del pasado. No, porque es que es... Oye lo que pasa, el citero. porque nosotros nosotros los seres humanos nosotros no podemos estar solos porque porque cuando tú estás solo tú gastas más dinero eso eres tú pero que no está diciendo eso que tú estás con mujeres para limpiar tu imagen del pasado pasado es que son pasado ya es lo mismo tú que tú bajas que yo tengo creatividad para que tú veas señores me encanta lo tuyo porque tú eres un tipo que aparte que ha hecho figura tiene mucho conocimiento en el sexo y eso es algo que el hombre tiene que aprender lo que está mirando en este momento el programa porque hubo algo que me llamó la atención mucho tuyo y es que el hombre llega un momento que si se le para y que no se le para y y de verdad que llega para hacerle con otro hombre hay que ser fuerte y tú lo lograste y eso es verdad y con cual hombre fue ahora yo lo que no 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 yo no tuve con él yo le di la oportunidad de salir al lado de mí de pegas porque todo el que ha salido al lado de mí la mujer que se acuerdan con mil te habla la fama atención a ti que está viendo esta entrevista tú eres una puerca oye que la mamá en el culo también sabe por qué una puerca porque ese hombre ese hombre es raro en cuero no importa eso eso no es un defecto el pueblo lo que sea y a la mujer le gusta le gusta yo lo que eso eso no es un defecto dije que él sea feo no sea feo el único defecto es que como esa mujer se hacen cuando esos pantaloncillos tú y yo cagado no 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 a ese límite yo no llego yo siempre yo siempre se lo lava a la mujer le gusta el olor natural al bajo yo te vi yo no llego yo no llego diablo tú me encanta que me lo mames tú que te dejas cuántas veces a la semana tú te bañas la verdad la verdad cada vez que voy a salir si no voy a salir no me va eso quiere decir que nosotros terminamos el jueves terminamos el jueves desde el jueves tú no te veas bañado hasta hoy no si voy a salir yo me baño y el domingo voy a salir el sábado yo me baño jueves no hoy y que se baña o no se baña y que éste le gusta o no le gusta usted lo quiere saber verlo en nuestro capítulo porque somos los rompe piedras adiós